¿Qué significa la Dirección Nacional y Guardia Republicana? ¿Qué significa la Dirección Nacional y Guardia Republicana? Los policías pertenecientes a su escalafón ejecutivo que presten funciones de seguridad u otra de apoyo a asistencias a dichas funciones en la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación, pasarán a prestar servicios en comisión a la Dirección Nacional y Guardia Republicana, resolviéndose las situaciones funcionales a través del dictado de los actos administrativos pertinentes, en forma concomitante con el pase progresivo del centro de rehabilitación, donde efectivamente prestan servicios. Gracias. 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 Gracias.